Los apicultores cienfuegueros lograron en la etapa 520 toneladas de miel, más de 7.000 kilogramos de cera y cerca de los 500 de propóleos, cifras superiores a las de igual etapa anterior, siendo Cumanayagua, Cienfuegos y Rodas los territorios más destacados. Según informó a Radio Ciudad del Mar, Denis Cordero Estopiñales, representante de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, el rendimiento en la miel está por encima de las 20 toneladas por colmena, mayor al que se logra en otras unidades productoras del rublo exportable en el territorio cienfueguero. Esa entidad en la provincia cuenta con unas 8.000 colmenas y 42 productores apícolas, concentrados en dos cooperativas de producción agropecuaria y productores de las 18 cooperativas de créditos y servicios, con representación de todos los municipios, con excepción de Lajas. María Lizalcedo Morales, Notisur.